La mayoría de las personas podemos percibir de manera consciente solo el 5% de lo que ocurre a nuestro alrededor. Los magos se aprovechan de esas limitaciones de nuestro cerebro. Bueno, el juego de la moneda y el lápiz. La idea es que la moneda desaparezca mágicamente. Uno, dos, tres golpes. No, no desapareció. Nuevamente, ¿eh? Uno, dos. Difícil, ¿eh? Tres golpes. No desapareció la moneda, pero desapareció el lápiz. Acá está el lápiz. ¿Eh? Tómalo. Increíble, ¿eh? Ahora sí, con el lápiz le damos un golpe más fuerte a la moneda y ahora sí la moneda desaparece. Pero entonces, ¿quién hace el truco? ¿El mago o el cerebro? Preparate para descubrir los increíbles secretos que se esconden en nuestro cerebro para entender cómo es el engaño detrás de un acto de magia. ¿Qué pasó con la moneda? ¿Cómo fue que desapareció de nuestra vista? Voy a explicarles el secreto de la desaparición de la moneda. Trato de siempre llevar la tensión en las manos. Se coloca la moneda en el puño y con el lápiz voy a hacer los golpecitos mágicos. Tres golpecitos mágicos. Una, dos, tres. Primero se muestra que no desapareció. La segunda vez. Uno, dos. Y ahí se deja el lápiz detrás de la oreja. Golpeo con el dedo y digo, no desapareció la moneda, pero sí desapareció el lápiz. Y en el momento que ella toma el lápiz, la mano deja caer la moneda dentro del bolsillo. El final es que golpeo realmente y desaparece verdaderamente la moneda. La famosa frase, las manos son más rápidas que la vista, no explica los trucos de magia. A veces el secreto consiste en la capacidad del mago para dirigir la atención del público donde él quiere. Generalmente, solo percibimos aquello a lo que prestamos atención y el cerebro suprime el resto. A este fenómeno se lo conoce como ceguera atencional. Somos ciegos ante aquellas cosas a las que no les prestamos atención. Esto lo experimentamos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando entramos en un cine y estamos buscando alguna butaca vacía, no vemos algún conocido que nos saluda desde la fila de al lado. Nuestros ojos lo ven, está ahí mismo, agitando los brazos. Pero como nuestra atención está focalizada en encontrar algún lugar para sentarnos, pasa desapercibido. ¿Te animás a poner a prueba tu capacidad de atención en el siguiente juego? Aquí se ven dos equipos, el de camiseta blanca y el de camiseta negra. ¿Serías capaz de contar el número de pases que hace el equipo de blanco? Hacé la prueba. ¿Pudiste contar los pases del equipo blanco? ¿Cuántos fueron? Si contaste 18, acertaste. ¿Y pudiste ver al gorila? ¿Cómo que gorila? El que pasó por el centro de la pantalla. Si no lo viste, está ciego. Volvamos a ver las imágenes. No podemos prestar atención a más de una cosa al mismo tiempo. Si estamos concentrados contando los pases de pelota, aunque nuestros ojos vean a un gorila, va a pasar desapercibido. Nuestro cerebro está ocupado registrando el juego, de forma que no procesa toda la información que ven nuestros ojos. Este foco de atención hace que veamos más brillante aquello que observamos con más detenimiento y, a su vez, produce que el resto quede en la oscuridad. ¿Pero qué pasa en nuestro cerebro si nos concentramos mucho en una tarea? Como, por ejemplo, la de encontrar una sola diferencia entre dos imágenes. Ahora, poné a prueba tu atención. Fijate si sos capaz de notar la única diferencia entre estas dos imágenes. ¿La descubriste? En la segunda imagen, falta la lámpara de pie. Si no notaste la diferencia, es porque tuviste ceguera al cambio. Vamos a ver cómo aprovechan los magos esta limitación de nuestro cerebro. Una baraja de cartas gigante. Y vamos a mostrar las dos cartas de arriba, que son un 8 y un 9 negro. 8 y 9 negro. Entonces, la idea es colocar una de las dos cartas por arriba del mazo y la otra de las dos boca abajo, pero esta vez por abajo del mazo. Con solo hacer un pase mágico y ya está, porque al extender la baraja, se ven todas boca abajo en las dos cartas que están boca arriba. Y son, efectivamente, el 8 y el 9 negro los primeros que perdimos boca abajo. Pero, ¿cómo hizo para voltear esas dos cartas sin que nos diéramos cuenta? ¿Descubriste el truco? No lo hizo el mago, sino el cerebro del participante. Prestá atención. Se arman dos parejas, de un 8 y un 9 de palos combinados, ¿no? La primera pareja va boca arriba en el centro del mazo. Y la segunda pareja en la parte superior de la baraja. Entonces, uno da vuelta las dos cartas de arriba y muestra al público un 8 y un 9 negro. Nunca hago mención en los palos de las cartas y en el color, que son negros, para que la atención se vaya y se enfoque al color. Aquí el truco está centrado en cómo funciona la memoria. Nuestra memoria, de corto plazo, tiene una capacidad limitada y no es capaz de guardar toda la información. Los pierdo boca abajo, uno en la parte superior del mazo y el otro en la parte inferior de la baraja. Un pase mágico y, automáticamente, al extender la baraja, se encuentran boca arriba el 8 y el 9, con lo cual el público piensa que son las dos cartas que perdimos al comienzo de realidad. Son las que preparamos anteriormente. Al verlas juntas, el cambio es evidente. Pero en este acto de magia, al comparar la imagen actual con la que tenemos en nuestra memoria, solo recordamos las ideas principales. Los números 8 y 9, el color negro y las figuras trébol y picas. Por esto, al ver las cartas al final, no percibimos el cambio. Ahora veamos cómo la ceguera, el cambio, también sucede en nuestra vida cotidiana con esta prueba. Este supuesto turista es nuestro cómplice. Va a detener a una persona para preguntarle cómo llegar a un domicilio. Hola, disculpa. Es que tengo que ir a una dirección y estoy un poco perdido. En solo unos instantes, se producirá un cambio drástico en esta escena cotidiana. La prueba es ver si la persona que está dando amables explicaciones puede percibirlo. Mirá, nosotros estamos acá. Sí. Bien, estamos acá. Mirá, haces tres cuadras. Ahí te vas a encontrar con la parada del colectivo, el 51, y te dejan en la esquina. Listo, dale, muchas gracias. No, no, por favor. La persona que estaba indicando el lugar sigue dando explicaciones sin darse cuenta de que el turista no es el mismo. ¿Crees que vos te darías cuenta? ¿Agarrás esta, que es un in? Sí. ¿Viste? Vas caminando. Este, mirá. Acá. Acá, esta es Junín. ¿Viste? Bueno, esta caminás acá tres, cuatro cuadras hasta las eras. Y bueno, de ahí te podés tomar el 118. Una explicación de por qué la persona no notó el cambio del turista es que en la vida real no esperamos que se produzcan estos cambios. Tenés que ir tres cuadras hasta las eras. Y ahí, más o menos, te podés ubicar el 101 o cualquier colectivo de esos. Dejamos de ver a alguien unos segundos y no detectamos su transformación, porque no esperamos que algo así suceda. Somos ciegos al cambio. Latinoamérica registra varios récords de magia. Uno de ellos es el de la mayor cantidad de magos haciendo el mismo truco en el mismo momento. ¿Dónde crees que ocurrió? ¿En Brasil? ¿En Colombia? ¿En Argentina? La respuesta es Argentina. Participaron más de 80 magos y cada uno de ellos, con la ayuda de un pañuelo, hizo desaparecer un cigarro al mismo tiempo. La motivación fue dar un mensaje antitabaco al público presente. Como vimos anteriormente, muchas veces nuestros cerebros son ciegos a cambios que ocurren delante de nuestras narices. Prestá atención a las siguientes imágenes. ¿Notaste algo raro? Si descubriste que de un lado de la puerta el actor tenía un color de corbata, y al pasar al otro lado, uno diferente, sos un gran observador. El mejor ejemplo de ceguera al cambio se puede apreciar en muchas películas o series de televisión, lo que se llama errores de continuidad. Estos errores ocurren cuando en una misma escena, un personaje como el que acabamos de ver, tiene una corbata roja antes de abrir una puerta. Y en la escena siguiente, la corbata que lleva puesta es azul. Como el espectador no esperaba el cambio, no lo puede detectar. Se dice que debido a esta ceguera al cambio que todos tenemos, el gran pintor Pablo Picasso acostumbraba a cambiar frecuentemente los objetos del lugar en su casa y de esa manera poder verlos. Hacé la prueba y comprobá si Picasso tenía razón. Sigamos sorprendiéndonos con algunos trucos para luego analizarlos. Hay 15 cartas blancas y solo una está marcada con una cruz. Los participantes irán seleccionando y descartando las cartas hasta que quede solo una. ¿Logrará el mago hacer que todos elijan la carta marcada? Vamos a mezclar así todas las cartas y voy a armar con los naipes cuatro cruces. Es decir que cada una de las cruces va a tener cuatro cartas. La idea es que vos coloques cada una de las manos en dos cruces diferentes. Estas no. Pensá en una de las dos manos y cuando cuente tres, levantá la mano que estás pensando. Una, dos, tres. Bien. Es decir que quedaron ahí cartas, debajo de la mano. Y vamos a armar con esas cuatro cartas que quedaron debajo de tu mano, una hilera. Son las cuatro cartas que quedaron elegidas. Es decir, número entre el uno y el cuatro. ¿Cuál? Dos. Uno, dos. Colocá vos la mano arriba de esa carta, de la número dos. Sí. Descartamos estas también. Es decir, quedó elegido por todos ustedes un naipes que la tiene ella abajo en la mano. Todas estas cartas, voy a mostrarles que no tienen caras, sino que son cartas que están completamente en blanco. Sin embargo, quiero que desvuelta vos tu carta. La única carta que está marcada con una cruz es la carta que elegimos libremente entre todos. Asombroso. Cada, descarto las otras. En el caso que toque dos distintas, descarto las dos que tocan. En algunos casos, somos ciegos a nuestras propias elecciones y preferencias. Este fenómeno se llama ceguera a la elección. Para entenderlo mejor, vayamos a un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí vemos dos frascos de mermelada listos para una prueba de degustación. Cada uno tiene una mermelada distinta. Te voy a pedir que pruebes cada una de las mermeladas y al final me des tu opinión simple. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece? No me digas nada todavía. Vamos a probar la mermelada del recipiente rojo. ¿Con cuál de las mermeladas te quedas? Con la del recipiente azul. Lo que no sabe es que los frascos tienen dos aberturas y de un lado tienen un sabor y del otro lado otro distinto. Vamos a probar nuevamente la azul. Giramos el frasco y le hacemos probar por segunda vez la mermelada que prefirió, aunque en realidad está probando la que no eligió. Probemos por última vez la del recipiente rojo. Ahora sí, ¿con qué mermelada te quedas? Con la del recipiente azul. Les hicimos probar a estas personas por primera vez las mismas mermeladas para saber cuál es su elección. La roja. ¿Por qué? Me sabe menos dulce que la azul. Me gustó más la roja. Bueno, es más dulce esta. A mí me gustan los sabores ácidos. ¿Quieres volver a probarlo? ¿Te parece? Sí. Las mermeladas vuelven a rotar sin que ellos lo noten y sus sabores cambian. ¿Cuál fue la que te gustó más? ¿La mermelada del recipiente azul o la mermelada del recipiente rojo? La del rojo. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustan más los sabores ácidos. Esta se me hizo más ácida. Esta se me hizo más dulce. Me gusta más la roja. Decimos que queremos A, pero cuando nos dan B y nos hacen creer que es A, no notamos la diferencia y nos inventamos todo tipo de excusas para decir que es la mejor alternativa. ¿Estás preparado para ser el voluntario de nuestro mago en el próximo truco? Todo lo que tenés que hacer es elegir una carta. Y te aseguro que te vas a sorprender. Baraja de cartas de póker, todas diferentes. Yo voy a pasarle snipe y ustedes miren una carta. ¿Ya elegiste la carta? Vamos a ver si el mago adivinó cuál era. La carta que vieron está en mi bolsillo. El tres de corazones. ¿Era esa? Veamos ahora cómo le va con su público. Quiero que mires una carta. ¿Viste un naipe? Sí. Voy a captarte la mente. Y no solo voy a captarte la mente, sino que lo retiro así invisible. Ya está. Recién ahora, nombrá de todas las cartas cuál es la que viste pasar. Tres de corazones. Mirá que dentro de mi bolsillo hay una carta. Y esta carta es justamente el tres de corazones. El secreto es que hay que tener preparado en el bolsillo un duplicado del tres de corazones. La carta anterior al tres de corazones se coloca hacia abajo. Esto hace que cuando uno pase la baraja, ahí se detiene. Esos segundos que se detuvo el naipe fueron suficientes para que el público los retenga en la memoria. Existen muchos sistemas en nuestros cerebros que procesan información sin que nosotros lo sepamos. Son mecanismos inconscientes que pueden condicionar nuestras acciones hacia una respuesta particular. Si por ejemplo decimos blanco, blanco, blanco y te pregunto qué toma la vaca, seguramente contestes leche. No te muevas, porque todavía quedan increíbles trucos de magia que vamos a develar para que tu cerebro no vuelva a ser engañado. El mundo en el que vivimos está repleto de engaños. Y quizás los magos sean de las personas más honestas que hay. Dicen que van a engañarnos y lo hacen. Preparate para hacer desde tu casa el siguiente truco de magia. Te aseguro que te va a impresionar. A ver, juego de manos. Hagan todo igual que yo, miren. Cruzamos así. Esta la levantamos. Y la otra parte. Cruzamos. Y giramos así. ¿Está bien? Todos tienen que hacerlo. Cruzamos y giramos. Y ahora el dorso de los dedos índices, la uña del índice toca a cada costado de la nariz. Y ahora no hay que despegar nunca el dedo, ¿eh? Nunca el dedo así. ¿Qué cosa suele hacer esto? Este mago parece que además es contorsionista. O de nuevo está engañando a nuestro cerebro. El secreto es el siguiente. En realidad yo muestro una cosa, una forma de entrecruzar las manos y después hago otra. La mano izquierda yo muestro siempre por arriba de la derecha. Y girar todo, ¿no? Si ustedes hacen esto, no les sale nunca. Una vez que ustedes sí entrelazaron la derecha debajo de la izquierda, entonces hay lo que se llama paréntesis de olvido. Yo hago una pausa cuando ustedes están haciéndome esto. Digo, giren, ¿eh? Tienen que girarlo. Esa es una pausa para que ustedes ya están entrelazados de la manera errónea, por así decirlo. Yo cambio el agarre. Y cruzo al revés. Entonces, la derecha sobre la izquierda y el dedo meñique de la derecha tiene que quedar arriba. Último dedo. Ese es el único secreto. Nuestra atención puede retener un número muy limitado de objetos o conceptos, con lo cual pierde los detalles. En este truco, el mago creó una distracción conocida como paréntesis del olvido, que engaña a nuestra atención con datos irrelevantes. Por ello, nos olvidamos de la información más importante. En el caso del truco de las manos entrelazadas, nos hace olvidar cuál era la posición inicial. Otro de los recursos más importantes al que recurren los magos para engañar a nuestro cerebro es dirigir la atención hacia otro lado. Esto se conoce como misdirection o atención dirigida. En la siguiente escena de la vida cotidiana, veremos que no hace falta ser mago para dirigir la mirada de las personas. Nuestro cómplice se para en una esquina de la ciudad y mira hacia arriba de un edificio. Inmediatamente se suma otra persona puesta por nosotros para hacer lo mismo. Minutos después, vemos que transeúntes ocasionales dirigen sus miradas hacia el mismo lugar. Pero, ¿por qué ocurre esto? Los seres humanos buscamos comportarnos de manera similar a otros miembros del grupo al que pertenecemos. Por lo tanto, tenemos una inclinación natural a seguir la mirada de otros seres humanos. Muy bien, después de haber revelado los engaños que los magos les hacen a nuestros pobres cerebros, ya estamos en condiciones de ver un show de magia sin caer en sus habituales trampas. Vamos a hacer el juego de sogas con cuerdas. Podemos revisarlo, vamos a revisar tu nombre, ¿cuál es? Natalia. Muy bien, Natalia va a ser la que revisa la cuerdita. Es una soga normal, tijera ahora. Acá hay tijera que no son, no es un par de anteojos, sino que es la tijera que la podemos poner ahí en el bolsillo para que a él le podamos aplicar un ahorquecito. Venimos a la oficina, muy bien, acá está. Miren bien ahora, también las tijeras que la... Mirá, voy a cortar las puntas de la soga, este tenga por acá, sople, y ya la cuerda vuelve a tener punta. No, es un idiote, no es la idea, la idea es otra, miren bien. Corta así por donde el mago, pues tenete por acá. Siempre quedan dos trocetes exactamente iguales. Vamos de vuelta, empecemos de cero, vamos a hacer el juego de la cuerda, que era... Hice un nudo, y bueno voy a cortar con esto, si no voy a cortar con esto, miren, hago así y corto mágicamente. Bueno, pero no hay que... la gente no pregunta cómo vamos para cortar las sogas, sino cómo vamos para unirla mágicamente. Ahí va, ya está, unida de vuelta. Miren, con solo tener puntería e imaginación, ahora sí, la soga entera, una y solo una. Ve que le regalo el nudito acá al amigo que te voy a poner. ¿Tu nombre cuál es? Juan. Juan, tiene miedo que lo toque con el nudito, que es grande, Juancito. Bueno, colocate por acá, cerca de él. Miren bien, voy a hacer una más. Voy a hacer que la soga atraviese el cuello. Si alguno estaba apaveando y distraído, les cuento que el maestro es el cuello con la cuerda. Todos nuestros sentidos son especialistas en detectar cambios, pero ante un estímulo repetido, dejan de percibirlos. Esto se conoce como adaptación sensorial. Se produce cuando una persona se acostumbra a un estímulo y cambia su marco de referencia. Por ejemplo, al mantener contacto y cercanía permanente con nosotros, el mago se asegura de que nuestros sentidos se vayan adaptando. Un truco muy usado en pickpocketing a la hora de quitar objetos, consiste en aplicarles una fuerte presión al entrar en contacto con la persona a la que se busca engañar. Así, se adaptan los sensores de la piel, de manera que responderán menos cuando se toque el cuerpo para quitar los objetos. Gracias por habernos acompañado, por supuesto. Y el aplauso de Eka, acá está. Bueno, y yo me dejo, te dejo ahí con la soja, ¿eh? Qué bueno, bueno. Me voy, porque me tengo que ir. ¿Alguien tiene horas? Perdón, ¿tienen algún...? Acá tengo un celular que no sé de quién es. El celular que es de él. Acá tengo otro celular que te robé a vos también. Qué grande, ¿eh? ¿Y vos tenías algo en la cartera? El perfumito. El perfumito ahí. Él también va a querer ir en el carro y no va a poder porque tiene la otra vez en el carro y listo. Ay, el aplauso al amigo acá. El aplauso al amigo que estuvo elegantísimo. Un aplauso, ¿verdad? Es que le dejo la soja en el cuello. Me voy, señores, ¿eh? Me voy a ir. Le queda linda la cuerda, ¿o no? Le queda linda la cuerda. ¿No tenías puesto algo? ¿Algo más? ¿Tenías puesto una corbata ahí o no? Porque solía... No está. Sí, cará, ¿eh? Está distraído, señor. Ahí está. Ahora sí. Te quedaste con la soja. Gracias, ¿eh? Me voy antes que me agarre la policía. Hasta aquí llegamos, pero antes de despedirme quisiera desaparecer frente a ustedes, así que a la una, a las dos y a las tres. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Asombrosamente. Asombrosamente.